Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un vídeo un poquito particular. Es la primera vez que analizamos un producto así. Ya sabéis, el mundo avanza muy rápido y la verdad que aquí empezamos analizando teléfonos, pero a día de hoy hay productos tecnológicos para prácticamente todo. O sea, hemos analizado aquí cosas muy locas, pero lo que nunca habíamos analizado era un wallet frío, una cartera fría donde puedes guardar tus criptomonedas. Esto puede parecer una memoria USB, de hecho se parece mucho a una memoria USB, pero no, amigos, es un wallet frío. Vamos a hablar de este concepto, yo sé que algunos estáis familiarizados con este concepto, pero seguramente otros muchos no lo estéis, con lo cual vamos a hablar largo y tendido del concepto y sobre todo, pues dentro de este concepto, ¿qué tal es el nuevo Ledger? Una gama muy interesante, a un precio bastante razonable, así que intro y vamos con ello. Bueno, pues arrancamos y comenzamos con este Ledger Nano Plus, uno de los últimos productos de la gente de Ledger, que para quien no lo sepa, pues es un poco, ya sé que está compartido, es un poco así, pero es un poco el iPhone de las carteras frías, ¿no? Es una de las marcas más reconocidas, una de las más importantes, que más productos vende y que probablemente más confianza genera la gran mayoría, ¿eh? Hay dos o tres marcas muy grandes, pero Ledger es una de las más grandes que hay en todo el mundo. Pues bien, ¿qué es una cartera fría? Para quien no lo sepa, un wallet, ¿no? Pues nos encontramos delante de un dispositivo que lo que hace básicamente es te permite operar y almacenar tus criptomonedas en un sitio físico. Es decir, ya sé que muchos tendréis probablemente algunas criptos, tendréis Bitcoin, tendréis Ethereum, etcétera, pero mucha gente pues los tiene a través de un exchange, ¿no? Por ejemplo, en Binance, pues oye, tú compras Bitcoin y los Bitcoins se quedan en Binance, están ahí. Sí, evidentemente Binance te da acceso y te da la propiedad de lo que te pertenece, pero técnicamente tú no lo tienes, no lo posees, sino que está en la nube y tú tienes acceso a. En este caso nos encontramos delante de un concepto muy diferente porque si tú metes aquí tus criptos o tus NFTs, por ejemplo, también NFTs son compatibles, pues están aquí físicamente, son tuyos y solo tuyos y los guardas tú, ¿no? Conceptualmente es muy diferente, es evidentemente muy seguro porque nadie más que no seas tú puede acceder, pero bueno, luego ya hablaremos de qué pasa si perdemos el dispositivo, etcétera, etcétera, porque hay un sistema de recuperación del cual hablaremos. Con lo cual, una vez puesto en contexto lo que es esto, este tipo de wallets, pues vamos ya a ver un poquito cómo es este en concreto, este Nano S Plus. Lo primero, a nivel físico, nos encontramos delante de un dispositivo pequeñito, ¿no? Como os digo, el equivalente es la clásica memoria USB, ¿no? En este sentido no hay mucha sorpresa. Son concretamente 62 centímetros de ancho, 17 de alto y 8.24 milímetros de espesor, como estáis viendo, muy ligerito, muy fácil de llevar, te lo puedes meter en el bolsillo, etcétera, etcétera. Está fabricado concretamente en acero inoxidable y plástico y cosas que nos encontramos en su diseño, pues tenemos una pequeña pantalla, una pantalla con la que vamos a poder interactuar, luego os cuento un poquito más, de 128 x 64 píxeles. Obviamente es una pantalla para leer dos palabras, no es para mucho más, ¿no? Con lo cual es una pantalla muy sencillita. Y luego tiene un acceso, tiene una conexión, como no puede ser de otro modo, con USB tipo C. Un USB tipo C que, dicho sea de paso, viene en el packaging del producto y lo encontramos dentro de la caja de este Ledger Nano S+. Además de todo esto, tenemos dos botones. Y es importante destacar esto porque estos dos botones físicos van a ser los que nos van a ayudar a, digamos, interactuar con el dispositivo. Porque interactuaremos de dos formas. Una, con el software que instalaremos en nuestro PC, pero en los apartados más físicos vamos a interactuar con estos botones. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para poner la clave de seguridad o, por ejemplo, para movernos por algún menú o para aceptar alguna opción. El funcionamiento es muy sencillo. Tenemos dos botones, izquierda y derecha, para ir cambiando por los diferentes menús. Y si queremos aceptar, pues tenemos que pulsar los dos botones de forma simultánea. Una forma muy sencilla de interactuar con este dispositivo. Para ir cerrando, deciros que ahora tenemos diferentes configuraciones. Esto años atrás no era tan así, pero a día de hoy, pues los fabricantes, y en este caso Ledger, pues te permite personalizarlo a tu gusto. Tenemos color negro, naranja. Tenemos un color que es así como semitransparente, que a mí particularmente me mola bastante. Y luego tenemos azul y blanco, también como colores para este dispositivo, para que lo podáis elegir, pues bueno, el que más os guste, ¿no? Y dicho esto, vamos a hablar de una de las cosas más importantes, como es el software. Porque al final, prácticamente todo lo que hagamos con este Ledger lo haremos a través del software, a través de la aplicación que nos encontramos. Evidentemente es una aplicación que vas a poder instalar en tu PC con Windows, vas a poder instalar en tu Mac, yo lo instalaba en el MacBook, por ejemplo, o lo vais a poder instalar en un Linux. Esto se llama Ledger Live, tenéis que ir directamente a la web de Ledger y de ahí directamente ya podréis descargarlo. Y una vez descargado, y esto es importante, os voy a explicar un poco cómo es el sistema de configuración. Es relativamente simple, la verdad, no tiene mucho y el asistente ya te guía a través de los diferentes pasos. Pero os voy a hacer un resumen muy rápido. Básicamente sacáis el dispositivo de la caja, con el USB tipo C lo conectáis al ordenador. Una vez conectados, va a pedir que creéis un pin de seguridad, un pin de seguridad que vais a tener que recordar para poder acceder al dispositivo y a través del cual, más de una ocasión, vais a tener que ir seleccionando. Son numeritos, yo en este caso he elegido cuatro números, los elegís y ya podéis acceder directamente. Una vez creado el pin de seguridad, vais a tener que crear de cero, si no teníais uno anteriormente, vuestro wallet. Y aquí viene uno de los apartados más importantes. Entonces, ¿qué pasa si, por lo que sea, el día de mañana yo pierdo esto de aquí? Pues, hombre, podría ser un poco drama, ¿no? A priori podéis pensar, oye, pues estamos en un lío. Si tenía aquí 200 bitcoins, o si tienes aquí 200 bitcoins, amigos, que te va muy bien la vida. Pero, bueno, si los tuviera, pues estarías en un follón, ¿no? Si lo pierdes, pues bien. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir las palabras de recuperación. Es un código, bueno, son una serie de palabras, palabras, digamos, totalmente separadas y sin ninguna conexión entre ellas que vamos a tener que recordar sí o sí. De hecho, la gente de Ledger nos adjunta unos papelitos ya para que nosotros podamos apuntar nuestras palabras. Creo que son 24 palabras, si no recuerdo mal, de una forma muy sencilla. Estas palabras son la vida, amigos. Estas palabras es lo más importante que vais a tener que recordar el resto de vuestras vidas. Con lo cual, apuntadlas bien y, sobre todo, guardadlas a buen recaudo. Porque si el día de mañana perdéis esto, con estas palabras vais a poder comprar otro wallet frío, otra cartera fría y con las palabras de recuperación vais a poder recuperar vuestra cuenta. Nadie os va a ayudar a recuperar vuestra cuenta si no tenéis las palabras. Aunque contactéis con quien sea, nadie en este mundo os va a poder ayudar a recuperar vuestras criptomonedas si no recordáis las 24 palabras. Con lo cual, guardadlas bien. De hecho, la gente de Ledger y otros fabricantes, obviamente, venden algunos sistemas para poder guardar de la forma más segura todas estas palabras de recuperación. Así que tenedlo en cuenta. Y una vez llegado a este último paso, pues ya tenemos todo configurado y podemos comenzar a operar. Así que, bueno, para hacer un resumen, cuando nos encontramos ya dentro del software y tenemos ya configurado nuestro dispositivo, pues estáis viendo, ¿no? Tenemos una aplicación, a mí me ha encantado la aplicación por lo simple, minimalista y bien hecha que está. Es una aplicación que se nota que está hecha por gente que sabe hacer software, porque la verdad que ya estáis viendo tanto el diseño, la usabilidad, el funcionamiento, todo es realmente top, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí en este Ledger Live? ¿Qué va a ser el software con el que vamos a operar? Pues prácticamente todo o todo lo que se me ocurre que podríais hacer con un dispositivo así, ¿no? Vais a poder gestionar vuestras criptos y vuestros NFTs, incluso vuestros tokens. Todo lo vais a poder tener directamente en vuestro dispositivo y gestionado a través de Ledger Live. Vais a poder comprar y vender, transferir criptomonedas. Vais a poder ver la evolución del mercado o, por ejemplo, vais a poder gestionar la cuenta, ¿no? Desde cosas tan simples como el modo oscuro hasta el idioma, las unidades. Bueno, todo esto lo vais a poder configurar, ¿no? Y otras opciones que nos encontramos. Pero lo más importante, comprar, vender, transferir, gestionar, que es, entiendo yo, para lo que queremos la gran mayoría de nosotros, esta clase de dispositivos. Como os digo, el software me ha gustado mucho, muy simple, muy intuitivo y muy minimalista. Y para finalizar, deciros también que algo que me ha gustado, o que en la página web de Ledger encontramos, es la Ledger Academy. En los días que corren, pues es habitual encontrar falta de información, desconocimiento o informaciones no muy veraces sobre el mundo de tanto los NFTs como de las criptos, como del blockchain, etcétera, etcétera. Para eso Ledger tiene su Ledger Academy que os recomiendo, que está bastante bien porque tiene información para poder documentarse y entender todavía más este mundillo de una forma bastante sencilla, con lo cual echarle un vistazo si os apetece. Dicho esto, ¿cuánto cuesta? Pues bien, el precio son 79 euros por este Ledger Nano S Plus. Bueno, si es caro o es barato, eso es algo muy personal. También, evidentemente, depende de lo que vayas a guardar aquí. Claro, si vas a guardar, como he dicho antes, 200 bitcoins, 79 euros, vamos. O sea, es que no me lo pensaría ni un segundo, ¿no? Depende mucho, evidentemente, de las cuantías que mováis, pero evidentemente, yo creo que es un precio bastante razonable para un producto de estas características. Así que nada, hasta aquí este contacto por primera vez con un wallet de criptomonedas. Algo me dice que no va a ser la última y que vendrán muchos más dispositivos que probablemente a día de hoy ni existan y dentro de no mucho tiempo estemos analizando y viendo aquí en topes de gama. Así que nada, señores, espero que os haya gustado mucho. Nos veremos mañana con mucho más. Que vaya bien. Chao, chao. 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 Gracias.